hola bienvenidos una vez más a virtual día y tutoriales hoy en día vamos a continuar leyendo los mensajes que nos dejan en cada comentario por ejemplo hoy tenemos el de ferrerín 1 que dice para qué sirve y cómo se utiliza el botón y primeramente que es el botón que el botón que es una de las herramientas que ha sido de las primarias que ha utilizado los controladores siempre se ha estado a la parte lo que es el botón play o pause para qué sirve bueno sirve yo creo que a todos dj nos ha servido para marcar lo que son las canciones para marcar las canciones no es solamente un toque por ejemplo así no eso significa mucho porque ese golpe que nosotros podemos marcar puedes lo podemos acomodar en diferentes partes las canciones tanto para interpretar que alguna canción sea el inicio tanto para interpretar que marcar un punto clave donde vamos a realizar la mezcla y tanto también para para realizar los que son los scratches eso es primordial por ejemplo tengo esta canción acá y que vemos que tiene instrumental al inicio pero yo realmente esa canción también la puede utilizar el inicio de un evento o de un set que yo tenga por ejemplo para hacer eso tenemos que escoger la canción el golpe a donde comienza lo que sería una capela que esta vendría siendo instrumental y esta la capela lo que hacemos es acá arriba tenemos la visualización de la canción así que ya le dije una vez más por lógico en virtual dj lo verde siempre va a ser a capela lo rojo van a ser los como los bajos instrumental lo amarillo o entre naranja va a ser instrumental y a capela mezclado entonces acá vemos que tenemos verdes yo lo pongo acá y igualmente para marcar el que el que este que tenemos otra parte de panel de aquí de que pero no me voy a meter en eso este que lo ponemos acá exactamente en la línea hay una línea blanca acá y para marcarlo lo ejecutamos a vemos que lo estamos ejecutando perdón entonces ya con eso nosotros podemos comenzar lo que es un evento y no tenemos que comenzar a reproducir la canción de desde acá no ya marcamos lo que es en la parte que de desde la canción ahora vamos a hacerla sonar para para ver que tengan una idea de lo que estamos hablando igual esto ya es la creatividad de cada uno verdad utilizar efectos filtro aquí también puedo hacerlo diferente forma lo que es la entrada pero estoy usando nada más la computadora no el controlador igual lo vamos a hacer y eso quedaría así y podemos comenzar una pieza verdad bueno también el botón que tiene sus funciones a pesar de de marcar nosotros nada más el golpe acá también tiene otras funciones que sería por ejemplo acá tenemos una tuerquita al lado si le damos clic no va a aparecer esto y si bajamos acá donde dice comportamiento de botones vamos a ver que nos da una forma que dice que estándar que es la que hemos utilizado que vendría siendo al pulsar lo suena la canción igual no 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 avanza de la forma a esta que usted tener para tocar esto vendría siendo como para detener la canción Hace un stop totalmente ahora vamos a ver otro otra opción vendría siendo el cue invertido ok si éste lo para detenía la canción ahora el que invertido va a ser sonar la canción por ejemplo junto la acción como que ejecuta lo que es la acción igualmente yo puedo venir acá y vuelve otra vez a ejecutar la acción ahí nos podemos dar cuenta que puede servir el botón este cue también como o para agarrar el punto clave de lo que sería la otra canción acá para eso sirve el botón que bueno igual sabemos que el que un podemos utilizarlo con el controlador más que todo y utilizando lo lo que son los efectos estos y queda la mezcla muy 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 bien al mover los efectos y aplicando el que un van a escuchar algo bien hermoso yo no tengo conectado ahorita lo que es el controlador con la computadora pero si le es muy efectivo el botón todos los botones que están acá son demasiada importancia así que vamos a seguir investigando acerca de más de virtud el día y nos vemos en el próximo Tutorial 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 16 16 21 21 22